Representación histórica de las baterías, desde sus inicios hasta la actualidad. 1. La pila voltaica 1800. En 1800, Alessandro Volta inventó la primera pila eléctrica, conocida como la pila voltaica. La pila original estaba formada por discos de zinc y cobre apilados. 2. Batería de plomo ácido 1859. La batería de plomo ácido, desarrollada por Gastón Planté en 1859, fue un hito importante. 3. Batería de níquel cadmio 1947. En 1947, Waldemar Jungner inventó la batería de níquel cadmio. Estas baterías eran utilizadas en radios y cámaras antiguas. 4. Batería de iones de litio 1980. Las baterías de iones de litio revolucionaron la tecnología portátil. 5. La batería del futuro 2024. 24. Una batería futurista, con materiales avanzados y alta eficiencia. ¿Qué nos deparará el futuro en términos de almacenamiento de energía? Espero que este video te haya llevado por los distintos tipos de baterías, así como de sus creadores y te inspiren a explorar más sobre la evolución de las baterías. Gracias por su atención.